¡Hay una gran aventura en la lista! Empaca tus cosas y deja que tu caballo de acero te lleve lejos del bullicio citadino. No te preocupes, tendrás una oportunidad para tomar una buena ducha, lavar tus prendas de vestir e incluso comer deliciosa comida con total comodidad. Como es usual, podrás encontrar todos los precios de los productos al hacer clic en los enlaces presentes en la descripción. Es hora de traer una mayor comodidad a tus actividades al aire libre. Esta es una estación de energía con forma de mochila que te permitirá usar los gadgets que usualmente usas en casa. ¿Quieres ver una película en una pantalla grande? Ok, ¿necesitas encender la parrilla eléctrica? No hay problema, ¿vas a cargar tus dispositivos incluso hasta un scooter eléctrico? Está bien, ¿estás leyendo un libro? No olvides ajustar el ángulo de la luz. Y cuando sea necesario, solo usa los paneles solares para cargar este artefacto. Para concluir, puedes llevar todos tus dispositivos, suministros y alimentos nutritivos a tus jornadas de camping. Cuando te encuentres en las profundidades del bosque, tu jefe definitivamente no te encontrará. ¿Pero qué podemos decir de otros amiguitos curiosos como zorros o incluso osos? Este sistema representa la mejor manera de pedirles que se alejen. La instalación necesitará algunas herramientas, tiempo y precisión, pero el resultado bien lo vale. La forma en que funciona es bastante simple. Cuando el animal tropieza con el cable, este arrojará una luz de emergencia. Ahora tanto tú como el animal sabrán que algo malo está ocurriendo. Ah, y te recomendamos configurar varios dispositivos a lo largo del perímetro a diferentes alturas. Hemos encontrado otra opción que enciende una alarma en lugar de arrojar una luz de emergencia, pero las reviews de ese producto no son tan buenas. De todos modos, la decisión final recaerá en ti. Ah, ¿necesitas una herramienta pero la dejaste en casa? Usa una hebilla. No, no nos volvimos locos. Esta es una hebilla con doble vida como si fuese un agente encubierto. Con solo presionar un botón aparecerán pinzas y algunas otras cosas que te podrían hacer falta sobre la marcha. Un cuchillo, un destapador de botellas, varios destornilladores, entre otros. Este artefacto cuenta con 12 herramientas que cubrirán todas tus necesidades. Esta hebilla le sirve a todos los cinturones que tengan un ancho de hasta 4.5 centímetros, pero también podrás sujetarla a tu mochila en el caso de que sea más cómodo para ti. No más tenedores de plástico que contaminen nuestro medio ambiente. Este es el juego de cubiertos definitivo para todo viajero. En primer lugar, es extremadamente compacto. Gracias a su diseño armable, el juego completo cabe en tu bolsillo y solo necesitarás un par de segundos para ensamblarlos cuando los necesites. Y a diferencia de alternativas que solo podrás usar una sola vez, este juego de cubiertos está hecho de acero inoxidable duradero y elegante. Cada kit viene con un estuche estupendo y hay varios colores geniales entre los cuales escoger. Definitivamente serás el único en el campamento con un tenedor rosa dorado. Una motocicleta es sinónimo de aventuras, pero podrías enfrentar dificultades cuando empacas, digamos, una tienda grande. Bueno, te tenemos la solución. Una tienda que puedes fijar a tu motocicleta y armarla en pocos minutos. ¿Encontraste el lugar en el que quieres estar? Excelente. Estaciona tu caballo de acero en el sitio en el que te gustaría dormir y procede a desenrollar el sistema de camping. Dentro encontrarás un colchón con un sleeping bag e incluso un mantel impermeable donde poder sentarte cómodamente al frente de una fogata. Otro punto a su favor es que la tienda está diseñada para suministrar refugio tanto a ti como a tu motocicleta. ¿Viajas acompañado? Adquiere un tamaño más grande. Más te vale que adquieras este pequeño comunicador antes de que partas a un largo viaje. Con mapas topográficos precargados y detallados, serás capaz de mantener un ojo en cualquier lugar en el que te encuentres en todo momento. Podrás incluso ver el clima actual e información relativa en el geocaching. Un punto a su favor es la pantalla a color de 3 pulgadas, la cual podrás leer incluso bajo el sol más brillante. Así es, ni siquiera el sol hará que te pierdas con este excelente GPS. ¿Estás en problemas? Envía una llamada de auxilio a la red de búsqueda y rescate más cercana. Para finalizar, este artefacto funciona hasta por 200 horas en modo expedición, lo cual es suficiente para un gran viaje. El agua es algo que todos necesitamos para cocinar, beber y para nuestra higiene personal. Estar al aire libre hace que estas acciones usuales sean algo… retadoras. Pero nunca más tendrás ese problema. Este es un purificador de agua que te proveerá un litro de agua limpia e inodora en tan solo un par de minutos. El secreto yace en su filtro de fibra hueca con componentes de carbono que se encargarán de deshacerse de suciedad, químicos y malos olores. El filtro fue originalmente diseñado para el ejército de los Estados Unidos, pero ahora puedes llevarlo contigo a tus aventuras al aire libre. Es de fácil uso, así que olvídate de bombear el agua. Solo pon todo en su lugar y mira cómo la magia toma lugar. Un filtro reemplaza 3.000 botellas plásticas de agua, por lo que te recomendamos que enrolles esta cosa como si fuese un burrito e introdúcela en tu mochila. ¿De nuevo necesitas cargar tus dispositivos pero no ves ninguna toma eléctrica en las cercanías? No te preocupes, tienes el sol a tu favor. Este cargador solar enrollable cargará tu cámara incluso cuando el sol no esté brillando. Solo desenróllalo cuando estés practicando senderismo o colócalo en tu tienda cuando estés de campamento. Comparado con powerbanks ordinarios a base de paneles solares, este en particular es bastante portátil, ligero y extremadamente compacto. Ya no lo necesitas, enróllalo e introdúcelo en tu mochila. Un punto interesante es que el panel continuará funcionando incluso cuando uno de los elementos se encuentre descompuesto. Finalmente tendrás algo más de espacio en tu mochila. Chuck Norris definitivamente aprobaría esta estación de energía. Esta no te decepcionará sin importar las condiciones climáticas, lluvia, viento, polvo, nieve, frío gélido o calor desesperante. ¿Quieres cocinar algo? ¿Disfrutar de una taza de café? ¿Necesitas cargar tu teléfono? Es simple, solo abre las cubiertas magnéticas para encontrar toda clase de puertos y tomas eléctricas que pudieses necesitar. La estación de energía puede lidiar fácilmente con electrodomésticos y herramientas potentes y cargar hasta 8 dispositivos al mismo tiempo. Ah, y cuando necesites cargar este artefacto, podrás contar con varias formas de hacerlo. Para concluir, es impermeable y resistente al polvo y a los impactos, por lo que es literalmente indestructible. Apenas entras en tu casa tras un largo viaje, tomar una ducha caliente es lo primero que piensas hacer en tu lista. Bueno, de ahora en adelante es posible disfrutar de ello en cualquier lugar en el que lo necesites. Este sistema puede contener 4 litros de agua y recibe la energía del puerto de carga en tu vehículo. En primer lugar, necesitas servir algo de agua en tu estufa. Luego, viértela con algo de agua fría en el tanque. Espera alrededor de 20 o 30 minutos y así obtendrás un flujo continuo de agua caliente. De hecho, el sistema provee 7 minutos completos de agua caliente, lo cual es más que suficiente para tomar una ducha, lavar los platos e incluso lavar tu ropa. La esponja al extremo del cordón simplifica las tareas. Ah, y es un artefacto tan ligero y portátil que definitivamente encontrarás un lugar para almacenarlo. Cuando estés cocinando carne a la parrilla, asegúrate de que tú no seas carne para los mosquitos. Este repelente de mosquitos portátil cuenta con dos ranuras para las recargas, así que puedes usar una o dos al mismo tiempo. Solo introduce las pastillas, enciende el gadget y escoge el modo de protección que más te plazca, 3 metros o 9 metros de rango. Más importante aún, este artículo es resistente y completamente impermeable, y puedes colgarlo fácilmente en tu mochila o en el interior de la tienda. Dispone de una batería grande, por lo que también podrás usarlo como powerbank para tu teléfono. Una fuente infinita de energía es como la piedra filosofal de los viajeros. Todos quieren tenerla, pero nadie la ha visto. ¡Hasta ahora! Este artefacto usa el poder del agua en movimiento y luego procede a transformarlo en energía. Las hélices están cubiertas con un escudo protector, por lo que nadie resultará herido. Bien, fija todo en su lugar y sujeta el ancla del dispositivo a algo seguro. Y cuando este esté completamente lleno, solo conecta un cable USB para cargar tus dispositivos móviles. Y cuando esta planta de energía esté completamente vacía, solo ponla de nuevo en el agua y repite los pasos. Este iniciador de fuego será tu complemento perfecto para cualquier kit de supervivencia. Este artefacto cuenta con dos puntos a favor realmente importantes. Es más largo y grueso que la mayoría de sus competidores. Un tamaño mayor te permite obtener una mayor cantidad de chispas y producir fuego con mayor rapidez. Además, una barra gruesa tiene un tiempo de vida útil mayor, dándote hasta 12.000 golpes. Tú lo sabes muy bien, en algunos casos el tamaño es todo lo que importa. Y podrás frotar el iniciador con varios tipos de implementos, como un cuchillo o un hacha. Además, recibes también un par de herramientas adicionales que te ayudarán a sobrevivir en el mundo salvaje. Un silbato de emergencia y un mango ultra resistente de paracord. Este combo te ayudará en cualquier situación. Estas tijeras son esenciales para todos los oficiales de policía y para técnicos en emergencias médicas. Eso significa que este artículo funcionará a la perfección en emergencias que ocurran al aire libre. Este artefacto ayudará a deshacerse de ropas innecesarias y un cortador de anillos se encargará de las joyas. Pero incluso cuando esté plegado, aún puedes tener acceso al cortador de cinturones, a la llave de tanques de oxígeno y al rompevidrios. Ah, y una regla graduada a la mano siempre será de utilidad. El clip de bolsillo se asegura de que siempre esté contigo, pero también puedes fijar este gadget a la cartuchera integrada. Este dispositivo multiherramientas es realmente pequeño y abrirlo solo te tomará un par de segundos. ¡Mantente a salvo! Ya sea que estés corriendo bicicleta, trotando o incluso duchándote bajo una catarata, este altavoz es un dispositivo que debes tener. Es muy pequeño y a la vez muy poderoso que puedes usar hasta por 14 horas por cada carga completa. Además, el dispositivo soporta Bluetooth 4.0 para asegurar una conectividad perfecta con todos tus dispositivos y los botones en el cuerpo te proveen un control rápido. Con su robusto acabado de goma, el altavoz es resistente al agua, al polvo y a cualquier condición meteorológica, incluida la nieve. Además, cuenta con un micrófono incorporado para realizar llamadas en modo manos libres. Y puedes sujetar fácilmente el altavoz a tu mochila o a tu bicicleta con el clip incluido. Viaja con tu música ¿Acaso te vas de viaje? No olvides llevar tu lavadora contigo. No, esta es enorme. Esta. Sí, es solo una bolsa pero con las funcionalidades de toda una lavadora. La forma en que funciona es muy parecida a la de sus hermanas grandes. Vierte algo de agua y líquido detergente, luego cierra la bolsa y desinflala. Después de lo anterior, solo dale un pequeño masaje. La tabla para lavar interna y ultra flexible diseñada hará el resto. Hay varios tamaños que puedes escoger dependiendo de la cantidad de ropa que quieras lavar. Cuando no la estés usando, puede servir como una bolsa ordinaria o como una funda impermeable para tu teléfono.